Soy Kun, deja tu mensaje. Oye Kun, que el ruido de la ciudad me recuerda a ti y no sé por qué. ¿Se le ha caído algo en mi buzón? Hola Mari Carmen. No, no, no puede ser, Chico. Hola. Hola. Hola, hermana. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Y mi padre? En la cocina. ¿Creías que ibas a encontrarlo todo igual, después de cinco años? Escúchame, porque tengo que marcharte. He venido de ti. No tienes uno por una vez de amar. Si lo deseas. Gracias, Chico. Gracias, Chico. Siempre lo he visto. ¡No! 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 ¡No!